Música Todas las manos arriba quiero ver, si Todas las manos arriba quiero ver, si Todas las manos bien arriba quiero ver Porque esto comienza y dice Música El que tiene moto nueva, es un lugar que siempre suena Se cree el más popular, con amigos siempre está Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo, aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mi A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y esta noche va a dormir, conmigo Y ahora yo, aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mi A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y ese tonto está ahí, sus amigos Música Música Sé tu lugar que siempre suena, se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo, aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mi A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y esta noche va a dormir, conmigo Y ahora yo, aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mi A mi coche va a subir, a mi coche va a subir A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y ese tonto está ahí, con sus amigos Y ahora yo Y ahora yo Música